El amor El sueño de los tiempos Y al existir Has sentido mis latidos Me importa si Algo pierdo en eso no Voy a amarte Y si va que adentro mío Amarme es un sueño 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 Si pudiera dar tu idioma y sacrificar mi cuerpo Si pudiera darlo todo, ustedes soy chido distinto No importa si pierdo contigo Fica de segura hasta el final Amarte es un soñar Amarte es tu caminidad Amarte es tu caminidad Amarte es tu caminidad Amarte es tu caminidad Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I might be so sick now I might be so strong in your love I might be so sick now I might be so strong in your love Oh, 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 oh